Y le da velocidad a la vida y el juego juega para Torosanqui que está con la marca de Torrense Lo quiere sacar de encima Torren que lo deja medio pero con la lucha presente Y juega para otra vez para que venga Torosanqui Le quiere pegar al arco ¡Gol! 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 ¡Tapengue! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del hombre del Garrobo! Así tan fuerte como el Garrobo para pegarle con pierna derecha Pero con la sutileza del Seibo Con un colorido espectacular Para buscar el ángulo superior derecho De Lucas Chávez que nada pudo hacer Ahí estaba Franco Trojanqui Y vamos a sembrar con la astucia y el juego Mañana fruto y sueños Y un día acabar con estas dudas futboleras Vamos a preparar Tate Con ilusión un nuevo tiempo de goles Y abundancia en el corazón Franco Trojanqui dice presente Está ganando un 1 a 0 Benditos sean tus goles Benditos sean tus juegos Benditos sean tus goles Benditos sean tu impronta Franco Trojanqui La reunión 1 a 0 ¡Golazo, golazo!